Hola, qué tal? Un cordial saludo para todos nuestros televidentes del canal Filadelfia Televisión y a todos nuestros amigos que nos siguen en Facebook, en YouTube. Este es el programa El Café de la Tarde, hoy con una invitada muy especial, ella es la gestora cultural en nuestro municipio, Isabel Román. Hola Isabel, qué bueno que hayas atendido nuestra invitación, muy acuciosa, gracias. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Hola Johnny, muy bien, gracias, gracias por la invitación, espero que con esta entrevista se puedan aclarar algunas dudas, soy nueva en este municipio y pues me siento muy contenta, muy honrada de que me hayas traído acá. Bueno Isabel, cuéntanos de dónde eres, cuál es tu familia, bueno háblanos de ti, haznos una pequeña reseña tuya. Bueno, yo soy una joven de 23 años que viene de Manizales, de Manizales Caldas, soy profesional en gestión cultural y comunicativa, también soy artista, vengo de una familia de artistas donde tenemos un grupo de producción cultural, soy maga, soy cantante, soy bailarina y pues creo que también todos esos conocimientos me han permitido como crear procesos de aprendizaje y de escuelas para otras personas, entonces eso es lo que me tiene aquí, de pronto mi experiencia durante tantos años como artista y pues feliz de poder brindarle lo que sea este municipio tan maravilloso. Entonces empezaste desde muy pequeñita porque eres una mujer demasiado joven y tienes ya un bagaje en todo lo cultural que bueno nos deja, nos dejas asombrados con todo lo que haces, me dices, ella es cantante, canta muy bien, tienes un aplauso en la garganta maravillosa pero cuéntame algo acerca de ser maga porque me parece todo tan bonito y me parece que es como una habilidad tan grande que debe tener una persona, yo creo que ese ser mago o maga es algo que viene por dentro, que viene intrínseco, que eso como que no se improvisa, ¿cierto? Cuéntame un poquito cómo fue cuando te inquietaste por ser maga. Bueno pues mi papá ha sido mago toda pues desde que yo lo conozco, desde que nací y realmente a mí siempre me había gustado verlo hacer magia pero nunca me había interesado por estudiarla, vine a tener ese interés como a los 18 años que empecé a ver como la importancia de la existencia de las mujeres en la magia, entonces quise empezar a aprender, creamos un colectivo pequeñito de cuatro magas en donde empezamos pues a crear shows, sobre todo magia de escenario y magia cómica pues para infantil, para fiestas infantiles y pues en eso ando ya hace seis años, cinco o seis años. ¡Qué maravilla! A mí me lleva mucho la atención y te voy a preguntar, ¿de pronto en algún momento, en algún show descubrieron la estrategia que estabas utilizando o siempre has estado muy firme en ello y nunca te han descubierto? Pues precisamente la magia se trata de creer, ¿cierto? De confiar en que el mago hace magia verdaderamente, entonces creo que para los niños pues obviamente ellos siempre van a creer en esa magia obviamente hay gente que lo quiere sabotear, sin embargo pues para eso es el estudio, para saber de qué manera uno lleva el show por otro lado para que no lo saboteen sin embargo pues es imposible porque siempre y cuando creas en la magia, ahí va a estar la magia. Y esa de las ilusiones, por ejemplo yo tengo una prima que creyó en un chico y el chico era mago, ella resultó embarazada y el tipo desapareció de la nada, no lo volvimos a ver. Por arte de magia. Ese sí era buen mago. Bueno Isabel, cuéntame, cuando te dijeron que venías a trabajar acá a Filadelfia, ¿qué pensaste? ¿Qué te contaron? ¿Qué referencias te dieron de nuestro municipio? Que no vaya a ser como otras personas que dicen, ah, Filadelfia, filo diable, por favor, no le vamos a decir eso, me duele. No, para nada, pues de cierta manera Filadelfia es un municipio que conocía muy poco, del que conocía muy poco, yo tuve la experiencia de hacer mi práctica laboral en la Secretaría de Cultura y pues allá pues tuve como un panorama de todos los municipios del departamento pero de Filadelfia poco se hablaba de cultura. Entonces, pues realmente yo llegué aquí por mucha suerte, mucha suerte porque fue un contacto directo, realmente me hablé con mi jefa que es la Secretaría de Desarrollo, Lady Carolina Henao y pues le pasé mi propuesta laboral, mi hoja de vida, les gustó lo que les podía ofrecer y pues vine acá, realmente no me lo creía porque pues me gradué el año pasado, soy muy nueva en cuanto a lo laboral pero pues cuando ya empecé a investigar sobre el municipio, empecé a encontrar referencias y potencias acá culturales pues obviamente me interesa muchísimo más. Es un municipio bellísimo, con gente muy cálida que merece que estos procesos se lleven a cabo y que la gente empiece a aprovechar más estas escuelas que estamos creando para ellos. La cultura es muy importante en cada municipio, en cada región de donde estemos porque es algo que es como lo más representativo de cada región y hay unas expresiones culturales que son muy bonitas, que son maravillosas pero que hay que trabajarlas con mucho fervor porque no es fácil tener ciertos grupos pero bueno, aquí la tenemos a ella para que esté luchando, trabajando ahora su partido por nuestra cultura porque en Filadelfia Caldas hay mucho de donde extraer cultura acá en Filadelfia uno a veces alza una piedra y sale un músico, es maravilloso y que es la tierra de José Macías, el karatejo Macías, mal llamado karatejo que tiene una música tan bonita, tan hermosa y bueno, en este momento quiero enviar un saludo muy grande y un abrazo fraterno a toda la gente linda de allí del hermoso Corregimiento centro poblado de Morrón, hoy día Samaria bueno, Isabel, cuéntanos entonces qué es lo que más te ha llamado la atención de nuestro municipio porque llegaste, ¿cuánto hace que estás acá? febrero, febrero, marzo y de pronto en un principio llegaste con un calor impresionante horrible ya me estoy aclimatizando ya compré ventilador que es lo más importante pero ahora ya llegó el niño y ahí sí llegó la lluvia justo cuando lo compré pero no, aquí el clima es muy delicioso pues obviamente era de adoptarme porque pues vengo de Manizales que siempre es frío pero ya, ya estoy como aclimatizándome ¿qué me preguntaste? perdona también se me olvidó no, no, Isabel, ¿cómo te ha parecido Filadelfia? bueno, no, Filadelfia ha sido un municipio que me ha recibido muy cálidamente un municipio lleno de gente bella, colaboradora que siempre está presta a ayudar y a guiar en un momento pues que por ejemplo estoy sola, vine sola no conozco y que llevo un proceso pues bastante difícil es acarrear con todo el ámbito cultural de Filadelfia entonces pues creo que no hay mejor municipio para empezar que este municipio tan bonito y es muy linda la labor de la persona que creyó en ti y te dio la oportunidad porque hoy día es tan difícil empezar a trabajar hoy día piden dos años de experiencia y yo me pregunto entonces ¿para qué se estudia? porque entonces primero denme la experiencia y después entonces yo estudio es muy difícil pero ese voto de confianza que te dio la gestora de desarrollo la secretaria de desarrollo lídica a Lulina Now hay que hacerle ver que sí valió la pena y sí, vale la pena porque esta chica es alguien que sí y la hemos visto ya hace poco que llegó y la hemos visto en el día de conmemoración de las víctimas de la violencia estuvo allí con una voz maravillosa ustedes en el transcurso de todo este tiempo la estarán viendo por acá en algún momento nos regalarán una capelacito de pronto ahorita que canta Divino y bueno todos estos procesos culturales que se llevan en el municipio de Filadelfia nunca paran siempre tienen una persona que es la bandera de esa cartera y la va, sabemos que la va a llevar y la va a mantener muy en alto bueno Isabel de pronto alguien se preguntará bueno y qué hace una gestora de cultura bueno esa es la pregunta que todos los gestores culturales tenemos que nos pregunten ¿qué es gestión cultural? porque la gestión cultural es muy transversal en varias áreas y pues precisamente mi carrera se llama gestión cultural y comunicativa aparte de esto hace parte de mi carrera pero pues principalmente lo que estoy haciendo aquí es liderar procesos que enaltezcan la cultura de Filadelfia entonces mi propuesta es proponer valga la redundancia proponer proponer procesos proponer escuelas proponer programas proponer talleres todo eso que pueda alimentar y formar nuevos artistas acá en Filadelfia y no solo artistas también fomentar el patrimonio fomentar el compartir de saberes pues sabemos que es un municipio de Caldas Caldas es un departamento viejo viejo que tiene una cultura y unas costumbres que tenemos que seguir transportando tiene que haber un relevo generacional en cuanto a estos saberes y pues esos saberes se transmiten precisamente por el arte y este arte pues obviamente va a ir cambiando se va a ir transformando con las épocas pero no podemos olvidar sus raíces entonces esa es mi labor como conservar esas raíces del municipio ¿Qué otras dependencias apoyan a la cultura? Bueno pues hacemos parte de la Secretaría de Desarrollo Social y Comunitario dentro de la Secretaría está Deporte esta educación y pues estas áreas son las que nos articulamos para poder hacer procesos en las escuelas rurales en las escuelas de acá en las instituciones como el Centro de Protección y el Porvenir entonces claro obviamente somos un equipo grande que se siente respaldado cada área se siente respaldada por las otras entonces realizamos un gran cubrimiento desde que empezamos hace tres meses que yo creo que hemos sabido llevar esas actividades a cabo con la mejor actitud y pues con el mejor equipo ¿Dónde está tu oficina? ¿En la alcaldía o...? En la Casa de la Cultura En la Casa de la Cultura Casa de la Cultura Isabel ¿Solamente tú trabajas allí o tienes algún...? Tengo mi enlace de cultura que es Luzeli García ella pues es la que mantiene allá al pie del cañón con todo ella también me ayuda a manejar la escuela de danza pues nosotras somos... Yo soy la que dirige la escuela de danza ella va a algunos corregimientos yo voy a otros y pues en la Casa de la Cultura yo soy la que dirige las clases Sí, tenemos una escuela infantil, juvenil y de adultos invitados cordialmente a que pertenezcan a la escuela la idea es que haya un buen quórum que vaya la gente, aprenda a bailar no necesitan saber bailar la idea es que aprendan desde cero porque queremos formar nuevos artistas que nos representen no solo acá sino departamental y por qué no nacionalmente Es muy importante todo esto y la invitación que hace Isabel para que las personas que de pronto no tengamos una vida sedentaria no nos quedemos en la casa sin saber qué hacer vamos, hagamos parte de los procesos culturales que ella está llevando para que enriquezcamos nuestro municipio y que lo podamos mostrar ante el mundo Bueno Isabel, cuéntame una cosa tú eres de Manizales cuéntame un sitio de Manizales que te encante y que tú puedas recomendarnos Uy, es que hay muchos pero yo creo que el que siempre me ha gustado y puede sonar muy cliché pero es Chipre es que los atardeceres que se visualizan ahí son increíbles y yo creo que es un espacio muy bonito para poder apreciar las ciudades como tal entonces, sí, Chipre yo creo que sería mi favorito además que ahí el clima se siente espectacular continuamos entonces con la entrevista con Isabel Román ella es la gestora de cultura de nuestro municipio de pronto hablemos un poco de los proyectos que tienes para Filadelfia en cuanto a este género, esta disciplina que es tan bonita que es lo que representa nuestro municipio porque sabemos que la cultura es muy importante esa cultura es como la que más habla la que más habla de cada territorio porque hay incluso se vienen algunos eventos donde uno ve que hay unas danzas y que esas danzas por ejemplo hace algún tiempo llegaron acá unas danzas del municipio de Zupía donde las personas que estaban bailando estaban haciendo parte de esa comparsa traían machetes y yo me fruncía y yo decía ay Dios mío eso volvían esos machetes por la vuela y yo decía ay Dios mío ¿cómo es esto? no, 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 no me parece eso yo lo veía y yo decía ay no Dios mío retírate de ahí y me parecía como peligroso pero ellos lo saben hacer eso es tan bonito y eso es lo que lo que se trae por herencia por tradición de nuestros ancestros porque nuestros ancestros desde siempre como que les gustaba todo esto ellos que iban a saber que iban a hacer tanto tanto iban a dejar tanto de que hablar de la cultura con sus bailes con sus rituales bueno con tantas cosas maravillosas Isabel ¿qué formas de cultura te llaman a ti más la atención? bueno como tú lo mencionas la cultura da identidad a un pueblo pues es una manera de comunicación simplemente entonces creo que eso hay que mantenerlo porque es lo que nos hace humanos y nos hace sociedad comunidad bueno dentro de los proyectos que hemos realizado con la Casa de la Cultura están las escuelas de formación artística tenemos la escuela de música municipal que está a cargo del profesor Yojairo Arenas que es de Manizales yo dirijo la escuela municipal de danza obviamente esperamos tener muchos más semilleros ya sea de cine de teatro de fotografía de lo que sea pues estamos yendo como con despacio porque pues sabemos que todo todo al mismo tiempo pues es muy difícil recién salimos del encuentro de escritores que fue un gran exponente de lo que se hace acá en Filadelfia que es cuna de escritores eso es algo que yo admiré cuando llegué que hay tantos escritores hay más de 30 escritores nacidos acá y reconocidos entonces realizamos el encuentro de escritores durante tres días 23, 24 y 25 de abril fue una jornada bastante larguita con mucha programación los que pudieron asistir a toda la programación los felicito se deleitaron con un gran contenido una buena exponencia artística los que no pues los esperamos en el próximo y bueno llevar a cabo todas estas escuelas de formación artística porque lo principal es formar artistas filadelfeños que continúen con ese hito de mantener la cultura del municipio llegar a la ruralidad que ya lo estamos logrando gracias a pues varios procesos y trabajar con las comunidades de valores adultos mayores víctimas de conflicto armado indígenas mujeres personas con discapacidad entonces pues sí tenemos varios proyectos en mente obviamente estamos desarrollando todo con despacio ahorita mismo pues quiero hacer más convocatoria para las escuelas de danza y de música que son las que ya están establecidas porque queremos que la gente participe queremos que haya más comunidad de artista y pues esa es la invitación claro que sí ella ahorita hablaba acerca del encuentro de escritores y nosotros vamos a estar transmitiendo a través de las redes sociales del canal Filadelfia Televisión para que ustedes puedan apreciar lo que se vivió dentro de este 28 encuentro de escritores ¿cómo o qué estrategia se debe tener Isabel para que para poder crear semilleros cierto para que siempre tengamos las representaciones culturales y que no vayan a menos sino que vayan a más ¿cuál sería entonces esa estrategia que tienes planteada? pues la estrategia es innovación innovación pues al ser MAGA una de mis propuestas es traer la escuela departamental de magia acá que es un proyecto que hace el consejo departamental de magia que se estableció hace 6 años 7 años el primer consejo de magia de Colombia se estableció aquí en Caldas entonces ellos dentro de su cronograma anual tienen su escuela departamental de magia y la llevan a los municipios de Caldas Filadelfia lastimosamente pues no ha sido partícipe de eso en los últimos años pero este año espero y concreto que así sea traer magos que hagan talleres y pues eso es un arte que ningún ningún niño ha presenciado o bueno que no ha aprendido no ha tenido la oportunidad de aprender entonces esa es mi intención innovar innovar porque la innovación es que se amarra a todos estos niños que están en afán de aprender en afán de construir innovando claro que sí nosotros cuando tenemos los juegos deportivos y fiestas culturales del paisaje cultural cafetero hay algo que se llama un recremás y siempre se traen magos es un grupo que viene no sé de dónde vienen ellos y siempre tienen como ese espectáculo traen payasos y la verdad que es algo que aglomera muchísimo y es algo que no se puede como dejar dejar en el olvido hay que tenerlo siempre vivo porque habrán personas que se inquietarán aunque hace algún tiempo vi eso era en la televisión no sé donde salía un mago divulgando cómo se hacían los trucos y yo lo veía yo decía pero ¿por qué tú haces eso? ¿por qué daña? o sea esa es una forma no sé por qué lo hizo como tan antagonista a lo que es la magia si es un antimago no pues la idea de esta escuela es educar niños obviamente el propósito es que un mago jamás revela sus secretos entonces pues la idea es que se crean unos magos que deben guardar su secreto y que realmente están haciendo magia y que por ese lado no esté el enmascarado Dios mío llévalo a otro sitio o colócalo en otras esferas pero no a divulgar lo que se hace porque está dañando un espectáculo tan lindo como es la magia es que el problema es que hay muchos magos enmascarados en el público normalmente hay gente que ya sea por la edad o por ausencias pierden su capacidad de asombro entonces no se dejan sorprender ellos quieren buscarle la caída al palo entonces eso es normal eso es normal pero pues la idea es educar o sea la idea ni siquiera es que lo hagan por la gente sino que lo hagan por aprender y por querer construir un nuevo arte que sobresalga en la cultura del municipio claro bueno Isabel hablando volvamos otra vez a lo de la magia ¿cuál es el truco en el cual tú te sientes más segura y que siempre que lo haces wow pues es que yo hago magia de escenario sobre todo la que más se repite es la magia cómica entonces pues son trucos larguísimos con muchos gags humorísticos y todo eso pero pues a ver ¿con cuál me siento más cómoda? poner premios que dicen vea ya va a sacar la palomita ya la va a sacar no pero que lindo que se hagan ¿qué pasa? ahorita me contestas la pregunta ¿qué pasa con las palomitas que la sacan hacen la magia y sale la palomita y sale volando ¿esas palomitas se pierden? no no ellas están entrenaditas para que o sea si ellas se pierden es porque el mago no las entrenó bien pero normalmente pues están bien entrenadas y las y sabes si aquí en Filadelfia Cádiz alguien dice ay no yo estoy viendo el programa el café de la tarde de Filadelfia Televisión y ella es maga y mi niño va a cumplir años o mi niña va a cumplir años yo quiero un show de magia ¿te pueden contratar? claro regálanos entonces tu número de teléfono bueno mi número telefónico es 310-414-8018 ahí me pueden contactar no solamente para los shows de magia obviamente pues ahí a la orden también pero si tienen alguna duda de la Casa de la Cultura cualquier proceso que estamos desarrollando cualquier ámbito artístico que quieran suplir esa duda pues me pueden llamar se pueden comunicar conmigo no hay problema repitamos el teléfono 310-414-8018 8018 wow que memoria la que tengo para que de pronto si tengamos un show diferente mire que bonito y darle la oportunidad también a que los niños se asombren con la magia porque los niños es el mejor público que uno puede tener ¿cierto? Isabel entonces aquí tenemos una gran exponente de la magia y no solamente la magia ella también canta baila es polifacética entonces bueno eso es muy importante bueno Isabel ¿qué parte con qué parte cultural te identificas más? pues yo creo que con la artística la educación a la artística porque pues yo llevo 15 años bailando yo soy bailarina hace 15 años y me di cuenta en estos 15 años que me encanta aprender pero para enseñar entonces sí yo creo que enseñar danza es lo que más me apasiona y también gestionar estos procesos para que la gente también se involucre o sea yo lo que busco de este municipio es participación participación de la gente porque esto no lo hacemos para nosotros lo hacemos es para ustedes entonces necesitaríamos de parte de ustedes simplemente disposición que tengan el corazón abierto a aprender a participar a ser parte de todo este arte que representa tanto el municipio porque es la identidad que ustedes mismos tienen como habitantes filiales delfeños entonces sí yo creo que esa es la parte como cultural que más me apasiona en cuanto a la danza cuál es el ritmo que te gusta más pues a mí me gusta más y de hecho llevo más años como aprendiéndolo la danza urbana pero yo también enseño danza latina argentina y ahorita me incursioné por el folklore porque pues realmente yo no tengo conocimiento en folklore pero pues estaba investigando para poder dar clases y montar revistas y coreografías folclóricas para pues hacerle alusión a esta que es la cultura caldense sobre todo claro que sí y poder participar porque casi por lo regular se participan más es con lo autóctono y es necesario es necesario transportar esos saberes como lo decía desde el principio ¿cómo ves a Filadelfia en cuanto a gestiones culturales en cuanto a expresiones culturales? bueno yo creo que en Filadelfia hay demasiado talento hay demasiado talento hay personas con mucho para dar el problema es que participen ese es el único pero que creo que tiene el municipio y es que la gente muchas veces no participa y es necesario a veces que lo que demandamos y lo que pedimos realmente se haga pero que seamos parte de eso porque no podemos pedir cambio y no ser parte del cambio entonces para mí es importantísimo que la gente participe además porque me encanta ver cuando cuando mis clases están llenas que por ejemplo en mi grupo infantil de danza es el que más tengo pues estudiantes son 30 niños pero ¿por qué no? 50 que venga 50 que venga 60 los que quieran venir ya miramos si partemos hacemos en dos clases pero la necesidad ahorita es que la gente haga parte de la cultura de Filadelfia ¿cómo hacer de pronto Isabel para quitarle a la gente ese estigma y qué pena ¿cómo se puede hacer? porque bueno en cuanto a los eso en cuanto a los adultos de pronto es cierto porque los niños son más espontáneos si de pronto una madre de familia ve que la niña le gusta el baile ¿esta señora qué debía hacer? o sea no vamos a tapar o a soslayar ese talento tan lindo que tiene vamos a hacerlo florecer que se contacte contigo sí que lleguen a la casa de la cultura que allá les recibimos no necesitan como les digo no necesitan saber absolutamente nada no tienen que tener conocimiento previo pueden llegar y aprender de cero porque pues eso es lo de que se aprenda desde cero que aprendan las técnicas desde un principio porque uno de mis principios dentro de la danza no es que aprendan a moverse y ya no es enseñarles por qué se mueve o sea porque este movimiento si así así no se hace de la otra manera sabiendo que los dos ritmos se parecen o sea entender por qué culturalmente se hace este paso por qué culturalmente se visten así entonces sí claro o sea que las mamás que sepan que la niña que el niño tiene un talento me pasa mucho que en danza solamente tengo mujeres es normal o sea yo entiendo que normalmente y por épocas y por muchas cosas se entendió que la danza es solo para mujeres pero hay que entender que hay otras épocas y que eso no no es pie o es acarrea otra intención sino la de simplemente expresarse entonces si hay niños que les gusta bailar y que por pena que el amiguito se burla o así creo que la mejor manera de combatir esas burlas es haciéndolo haciéndolo sin pena sin tapujos sin temores y creo que de eso se trata el arte en general no tener temor y hacerlo claro que sí hace algún tiempo no mucho pudimos apreciar acá en Filadelfia Caldas un grupo musical espectacular quizá tú lo hayas visto o hayas escuchado hablar de ellos los Black Angels me parece maravilloso esos chicos vinieron revolucionaron mejor dicho todo el mundo se quedó con la boca abierta qué desempeño qué soltura qué magistralidad la que tienen estos chicos me gustaría mucho y discúlpame que de pronto te haga una recomendación en algún momento cultural poderlos volver a traer porque son maravillosos y es una parte donde se puede fomentar la inclusión hablemos un poco de la inclusión sí bueno creo que la manera más efectiva para mí de que la gente entienda la inclusión es la disrupción es disruptir claro empezar a traer o crear propuestas artísticas que simplemente se muestren y que sean nuevos exacto y sin tapujos sin necesidad de ponerle una categoría o necesidad de excluirla entonces creo que así se puede manejar esa inclusión bueno y en cuanto a inclusión pues creo que también permitir que participen todas estas comunidades de valor hace que que de pronto las personas que no poseen estas condiciones o que simplemente son personas que no que no hacen parte de estos grupos de valor acepten acepten a las personas en este grupo porque no se trata de que hay que vamos a hacer un grupo de personas así no están dentro del mismo grupo de todas las personas eso es inclusión no es crear un grupo aparte no también pues quería comentar ahí hablando de inclusión dentro de nuestro grupo de danzas tenemos a una chica muy especial una chica creo que tiene 15 años ella tiene pues una condición mental diferente a las demás y está feliz está feliz porque la hago parte del grupo gracias y sabe maravilloso no la excluyo de las danzas no la excluyo de los por ejemplo hicimos un video para el día de la danza ahí estuvo ella bailando y se siente feliz se siente feliz porque hace parte del grupo la pongo cuando hago háganse grupos de cuatro yo misma los escobo porque sé que es complicado para ellos algunos se van a hacer tres porque son amiguitos entonces simplemente las pongo tú te haces comer enita pero es maravilloso eso me reconforta mucho porque al ver el avance de ella entiendo que la labor está bien hecha claro que sí y hay que ver que de pronto por medio de esa danza de esos procesos que la profesora lleva allí en la casa de la cultura van empezando a despertar y uno va viendo en estas personas un adelanto tan maravilloso y uno dice bueno ¿qué pasó aquí? no ella está en danzas y es esa forma de estar interactuando con la profesora y con los demás chicos que hacen que estos chicos vayan de pronto saliendo de pronto de esa campanita donde pueden estar según la situación sea y me parece muy importante porque ahorita vamos a hablar de lo que son las personas con las capacidades diversas que también tienen auge y eco en tu escuela total además porque las personas con discapacidad que de pronto llegan a un grupo obviamente pues van a hacer ruido es lógico es lógico porque son diferentes pero creo que en esa diferencia radica la belleza porque cuando las personas llegan y hacen ese ruido al principio pero no se le presta atención a ese ruido yo no lo hago no lo hago sonar más simplemente la dejo ser y dejo que participe y dejo que sea y que haga parte del grupo los demás se van se les va se les va disolviendo esa imagen de diferencia se van adaptando simplemente siguen bailando siguen en su cuento si los pongo en grupo con ellas se adaptan y normal no pasa nada entonces creo que muchas veces cuestionamos mucho y nos conflictuamos mucho en cómo de pronto incluir a estas personas pero es tan fácil que termina siendo parte del paisaje exacto y no ser tan cuadriculados exacto en una presentación profesora pero es que en este paso ella no lo va a hacer no dejémoslo hay que poner otras o sea esos arquetipos de grupos de baile perfectos sincronizados sí muy bonitos pero estamos dando la oportunidad a otras personas que hagan parte de ese grupo y que resalten porque un grupo cultural cualquiera que sea que tenga una persona cuando tiene alguna capacidad diversa llama más la atención y se valoriza muchísimo más hagamos un llamado muy especial Isabel por tu parte a los padres de familia que nos están viendo y que de pronto tienen en casa un niño de pronto con alguna capacidad diversa y que ellos ellos creen los padres creen que el niño no puede hacer parte porque tiene de pronto esta condición no vamos a hacer que ellos digan no es que mi hijo también puede llevémoslo total sí padres de familia por favor por favor hagámoslo parte hagámoslos parte de esto porque creo que que de eso se trata la cultura de diversidad de de variedad de ofrecer otras cosas que otros no pueden que no se identifica nosotros como fila delfeños la diferencia que tenemos con aranzadas o la diferencia que tenemos con supía la diferencia que tenemos con chinchinada o sea tenemos que entender que en la diferencia radica la belleza creo que ese es el dicho que como que más me parece muy bonito y que no guardemos los hijos porque en ocasiones ahí uno va a visitar de casualidad pasa uno por alguna parte y está el chico con esa condición y ahí mismo lo guardan no 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 nuestros hijos no los guardemos no los no los enterremos antes démosle alas eso esa es la palabra démosle alas a estos niños y ahora hay una oportunidad muy grande que es la escuela de cultura en nuestro municipio y que ellos pueden hacer parte de esas expresiones culturales de una forma integral con los otros chicos y gratuita que es lo mejor bueno hablemos también de eso las inscripciones de los chicos ¿cómo es el TG Maneje? es completamente gratis obviamente pues es oferta desde la alcaldía municipal pues en esta administración se ha apostado mucho por la cultura por integrar muchas personas entonces lo importante es que estén ahí que cumplan como con asistir con el reglamento que pues se va a dar a conocer se va a llenar obviamente un formulario de hoja de vida para los estudiantes pero pues es es simple ¿qué más? pues de pronto ya más adelante si queremos hacer algún concurso o así pues la idea vamos a buscar las maneras de pronto si hay que pagar inscripción pues se busca la manera se hacen rifas pues la idea es que vamos a hacer una comunidad una familia en donde todos nos ayudemos todos colaboremos para poder trascender y poder progresar dentro de esta escuela entonces esa es la idea es que tengan otro espacio aparte del colegio y la casa en donde dispersarse porque es un espacio en donde no solamente van a hacer ocio van a aprender y van a abrir su mente a otras cosas a otras culturas porque aparte de eso no solamente nos vamos a encasillar en la cultura caldense y ya vamos a conocer muchas culturas más muchas expresiones artísticas de otros países de otras ciudades entonces esa es la idea que se integren y que hagan parte de toda esta escuela tan bonita y de esa forma van a ver como los hijos al integrarse porque al tenerlos guardados al tenerlos quietos en la casa pues se irán involucionando pero ellos al ver que están en sociedad que van aprendiendo van a evolucionar mucho más y es algo muy importante de pronto algunas personas dirán pero es que allá de pronto nos piden uniformes y nos piden de pronto arreglos para el cabello o tal cosa ¿cuál sería ese tejemaneje esa estrategia que tú tienes para estar en presentaciones con un diferente vestuario? por decirlo así Isabel entonces dice la mamá pues muy lindo que mi hijo aleve pero no tenemos recursos económicos es normal eso puede pasar y de hecho ya ha pasado pues con las escuelas pasadas se hacen rifas se hace un bazar se venden cosas usadas lo hacemos nosotros mismos ya miramos pero la idea es que participen o sea que aprendan que hagan parte del proceso y que pues finalmente sean partícipes de mostrarlo en otros lugares es cierto y también es bien importante que en ocasiones no se tienen de pronto los padres dicen no pero es que los profesores no tienen de pronto no están idóneos para enseñarles a nuestros hijos que tienen por decir algo una especialidad cierto porque hay personas que dicen que son especiales no son personas con capacidades diversas pero eso no es lo que importa lo que importa es que los hijos empiecen un camino a que se puedan socializar con otros a tener compañerismo a tener momentos diferentes a los momentos que tienen en la casa y en el colegio y entonces que los que los incluyan en todos estos procesos que son tan especiales bueno Isabel cuéntanos si te quería decir como pues finalmente esta escuela estas escuelas de formación artística no son profesionales o sea no es para crear digamos un grupo súper estricto súper cuadriculado en que tienen que ser expertos no la idea es que aprendan que tengan un espacio de relajo yo no voy a estar allá regañándolos y tallándolos pues no la idea es que ellos entiendan que es un espacio para divertirse un espacio para pasarla bien porque en la medida en la que ellos se sientan relajados pues van a seguir yendo y eso es lo que estamos buscando desde la alcaldía municipal que los muchachos no tengan un espacio de ocio por fuera de su círculo familiar por fuera de su círculo escolar y por fuera de esa comunidad que es artística sino que siempre tengan una ocupación durante el día y pues que más que para el arte que tengan estos espacios para eso también está la banda claro entonces todos estos espacios que brindamos desde la alcaldía yo creo que son valiosos y hay que aprovecharlos está la banda está la orquesta guachalos en guachalos en orquesta tú tienes de pronto como eres nueva en el municipio tienes algunos perfiladores que te ayuden en la consecución de estos nuevos valores que se tienen dentro de esa comunidad infantil y también en la comunidad adulta para que te digan a ti mira esta persona hace esto esta persona le gusta cantar esta persona le gusta bailar esta persona tiene estas capacidades tienes algunas personas que perfilen esos chicos pues yo diría que los perfiladores que tú llamas son precisamente mis compañeros de la alcaldía pues realmente las personas que voy conociendo en el camino de estar incursionando pues en todos los procesos de Filadelfia todos han sido muy colaborativos conmigo yo pregunto a alguien por ejemplo para el encuentro de escritores pues yo no tenía idea de quién eran los escritores de acá entonces le pregunté a mi enlace de cultura y ella me dice ah yo tengo estos pero pregúntele a ella que ella también tiene y a él pregúntele a él entonces ya creo que se crean conexiones y a partir de esas conexiones pues yo puedo identificar de pronto qué talentos de pronto hay ocultos por ahí que los puedo sacar y los puedo meter dentro de la casa de la cultura y aprovecharlos claramente porque no se trata de sonsacarlos y de exprimirlos al jugo sino de potenciarlos potenciar siempre esos talentos y que hagan parte de esa entidad filadelfena y pienso yo que uno de los mejores perfiladores son los profesores total con ellos estamos muy entrelazados con las directivas con los rectores hace poquito también pude crear un vínculo con Soledad la jefe de núcleo de los rectores pues de las escuelas y pues a medida que hemos ido como los ido a visitar los corregimientos para la celebración del día de la mujer para la celebración del mes del niño los mismos rectores como que han ido inmersionándose pues en todo esto cultural y pudiendo pues permitir y augurar la participación de su institución claro que sí y también teniendo en cuenta que es muy importante que los chicos estén ocupados porque hoy día no podemos cerrar los ojos y enterrar la cabeza en la arena como dicen que hace la bestia debemos darnos cuenta que hay un peligro que está latente que está sobre la cabeza de los chicos como la espada de Damocles no vamos a a mirar a ver cómo arrebatamos a los chicos de pronto de esos vicios que están haciendo un caos total en la vida de él la vida de su familia en su familia en el entorno también social para que nosotros estemos muy pendientes porque las drogas hacen de nuestros hijos los denigran y en ocasiones los papás dicen pero en qué momento mi hijo resultó en estas si mi hijo no salía de la casa mucho cuidado a los hijos hay que tenerlos ocupados hay que tenerlos siempre que tengan de pronto una visión hacia ser mejor cada día y qué mejor espacio que el que nos brinda la casa de la cultura con esparcimiento con oportunidades de que nuestros hijos pertenezcan a ciertos grupos culturales porque no todos tendrán la misma facilidad claro además porque creo que no solamente va para los niños y jóvenes va también para los adultos tenemos grupo de adultos para la para danza dentro de la escuela de música se va a buscar un espacio para los adultos también igual allá la casa de la cultura pues tiene los instrumentos a la disposición de la gente que quiera llegar allá ensayar allá creo que que este tema del consumo y varias pues varios agentes que están atacando mucho la juventud creo que son importantes no hacernos la vista gorda y tratarlos como un tema tabú porque los niños se educan ellos aprenden ellos todo el tiempo están recibiendo información qué pasa cuando ellos reciben esa información de esos agentes malignos que los están atacando ellos se deshumanizan empiezan a ser personas que no son personas sociales que no son personas de convivir no son personas digamos adaptadas a la sociedad porque creo que esto hace que ellos alejen un poquito de la realidad y no convivan no convivan como comunidad y qué hace el arte precisamente integra une entonces creo que que el antagónico del arte es ese consumismo esas comunidades de pronto que se crean que no son comunidades verdaderas o sea no es una hermandad verdadera que como la que se crea con el arte entonces sí es importante que a nuestros hijos siempre los mantengamos más bien monitoreados tampoco controlados porque pues obviamente son almas libres ellos van a hacer lo que ellos quieran pero sí controlarlos vigilarlos entender sus necesidades sus gustos sobre todo y apadrinar esos gustos que es que a mi hijo le gusta mucho pintar pero eso no da plata normalmente los padres piensan que el arte no da plata si ustedes se dedican a a meterle tornillitos a esa arte a que el niño se eduque que vaya bueno meterse la pela así como se mete una de las manos al bolsillo para que el niño vaya y aprenda matemáticas a la fuerza pues entonces metamos las manos al bolsillo o pues precisamente aprovechemos esos espacios gratis como la casa de la cultura para que los niños aprendan a potenciar y perfeccionar esa arte que tanto les apasiona porque en la medida que ellos lo hagan bien van a poderlo cobrar bien creo que es importante fomentar el arte como un método económico porque precisamente por gente que piensa que eso no es un no es un modo para adquirir dinero es por eso que hay artistas que no consiguen dinero con eso porque la gente empieza a creérselo y a mecanizar ese pensamiento no hay que fomentar hay que decir el arte da dinero y no da solo dinero da miles de visiones para la gente para la comunidad entonces es fomentar fomentar esos gustos de los niños para que ellos no se pierdan dentro de su de estos agentes malignos hablando de lo que y escuchando lo que nos dice Isabel es muy importante tener en cuenta que los hijos cuando de pronto se van dejando permear por las drogas se vuelven dejan de ser gregarios ellos ya salen y quieren estar solos lo importante es que estos chicos y que los papás más que todo se den cuenta y miren muy bien porque hay personas que dicen no no me gusta que salgas con fulanito porque tiene estas malas actitudes y el niño dice ellos sí pero yo no mucho cuidado hay que estarle vigilando hay que estar vigilante con los amigos y con quien se relacionan nuestros hijos y eso es lo más importante para que los hijos no caigan en ese mundo de las drogas que es un mundo de un abismo de perdición que hace de la persona se vuelva un guiñapo humano una escoria desafortunadamente es así y no solamente para la familia para él y para la sociedad hay que hacer que nuestros hijos cada vez sean más grandes es por eso que se les está dando la oportunidad en este momento que hagan parte de las expresiones culturales que tenemos en nuestro municipio a través de la Casa de la Cultura y a través de Isabel podemos entonces repetir el teléfono Isabel para las personas que tengan alguna duda y que quieran asesorarse contigo ok mi número es 310-414-8018 les vamos a pedir que por favor sigan a las redes sociales de la Alcaldía de Filadelfia en Facebook ya tenemos Instagram entonces podemos seguirla desde ahí porque pronto se van a ir publicando todas las programaciones que vienen dentro de la Casa de la Cultura entre ellas ya en Estico empiezan las fiestas regionales y los juegos deportivos que yo sé que eso les encanta a ustedes esperamos que hagan parte que participen no solamente con asistir sino que hagan parte de sacar su comercio de potenciar esa economía del municipio que tanto se ve beneficiada en esas épocas entonces también lo turístico si tenemos alguna propuesta turística háganmela llegar que todo eso yo creo que va a ser parte de todo este encuentro que va a ser maravilloso hay que ser muy atractivo Isabel y que los chicos quieran pertenecer a la Casa de la Cultura y a todas las diferentes expresiones culturales ¿cuáles son las estrategias que tú tienes para que estos chicos estén y se queden para que estén y se queden que cada día encuentren como ese motivo y esas ganas de estar allí de ir a ensayar de ir a las clases ¿cuál va a ser esa estrategia tuya? Pues mi estrategia es mostrarlos mi estrategia es mostrarlos porque me di cuenta con los que tengo ahorita que ellos lo que más les hace ilusión es poder mostrar lo que están aprendiendo que se presenten si yo veo la oportunidad y si tenemos la oportunidad tanto económica como de tiempo llevarlos a otros municipios donde hayan festivales de danza de música y que ellos participen de esos festivales de esos concursos creo que esa es la estrategia para que ellos se muevan ahí hay unos que dicen ay ya no me gusta presentarme me gusta aprender pero no presentarme no importa pues de todas maneras igual está la escuela y ahí pueden seguir en la escuela no se les va a vetar de la escuela porque no se quieran presentar pero el deber ser de las escuelas es que se puedan presentar claro es mostrar esas expresiones artísticas que tanto nos representan como municipio las gestoras culturales de cada municipio tienen ese enlace de pronto para decir vamos a intercambiar expresiones culturales ¿cómo se hace esto? tenemos un grupo de todos los coordinadores de cultura creado pues desde la Secretaría de Cultura además pues porque la Secretaría de Cultura pues nos apalanca muchas actividades nos genera seminarios conversatorios que de pronto nos informan de nuevas oportunidades para la cultura y de repente pues hay coordinadores que llaman a los otros coordinadores para invitarlos a sus festivales para invitarlos a sus eventos que hagan parte de sus grupos de danza sus grupos de teatro sus grupos de música por eso es tan importante tener aquí semilleros de nuevas expresiones para poder participar no solamente en danza y no solamente en música porque cultura no es solamente danza y música cultura son todas las expresiones artísticas y muchas cosas más muchos saberes más entonces motivar eso bueno los procesos culturales en Filadelfia sabemos que es complejo que nada es fácil que es algo una labor muy donde se tiene que trabajar muchísimo pero bueno da frutos espectaculares de pronto en cuanto a los grupos sociales los diferentes grupos sociales que tenemos en nuestro municipio háblame de los grupos nativos porque es muy importante y porque se muestra porque al mostrarse la comunidad a mí me encanta ver estos grupos con sus danzas y es sencillamente es mágico quisiera que estuvieran cada día más inmersos en estas expresiones culturales que tú tienes y en estos procesos ¿cómo vas a hacer para hacer que ellos vengan y que se queden? claro además porque son el cantar de los ancestros pero obviamente hay que tenerlos muy en cuenta pues lastimosamente por tiempos y por mucha agenda no he tenido la oportunidad de convocar al consejo de cultura municipal en esas estoy por si ven esto en esas estoy para convocarlos a todos dentro de este consejo tiene que haber un representante de las comunidades indígenas y pues de cada representante de este consejo mi idea es poder potenciar estas comunidades dentro de las expresiones artísticas que vamos a realizar obviamente pues la convocatoria se ha hecho para que pertenezcan a la escuela de formación se ha hecho para toda la comunidad sin embargo pues hay gente a la que le llega a otra gente que no le llega por eso queremos hacer convocatoria masiva para que ellos se enteren que son bienvenidísimos a nuestra casa de la cultura y que obviamente pues yo soy nueva entonces que me hagan saber todos esos procesos que ellos ya llevan que si tienen grupo de artesanías que si tienen grupo de danza que si tienen grupo de música háganme llegar como esa propuesta para poderlos tener en cuenta dentro de los diferentes eventos que se hacen en el municipio pero claro esa es mi intención incluir a todo el mundo si todo el mundo se quiere presentar si quiere todo el pueblo salir a la plaza cantar y a bailar y hacer de todo bienvenido sean ese es mi sueño claro que sí y también no estaría por demás de pronto de visitar algunas parcialidades indígenas para que de pronto los chicos en la escuela se les da la información por alguno u otro motivo no dieron la información donde se necesita y contactarte con los diferentes gobernadores indígenas de estas parcialidades y no sé de pronto ir hasta allá o invitarlos a una reunión para que ellos porque es una parte cultural muy importante claro que sí Isabel es una parte cultural es una parte cultural que en realidad nos sentimos sabidos de conocer y de apreciar porque es solamente mirar las artesanías que ellos hacen que son maravillosos que son unas obras de arte que quisiéramos que ellos estuvieran siempre y que tuvieran un stand cada que hay un evento para que la gente conozca claro que sí esa es la idea pues igual también dentro de la alcaldía dentro de la Secretaría de Desarrollo contamos con nuestro enlace de mujeres y pues todo su ramillete que ellas son las que se encargan de comunicar todo a las comunidades indígenas a las comunidades de mujeres a las comunidades de víctimas entonces con ellas pues también las ideas articularnos pues como te digo la Secretaría de Desarrollo son todas así entrelazados para trabajar por todos y claro dentro de los proyectos futuros la idea es que ellos intervengan ¿cuáles serían los horarios en los cuales la Casa de la Cultura está dispuesta a la comunidad? bueno de todas maneras pues ahí ya tienen mi número para que me comuniquen porque a veces tenemos como otras agendas por fuera de la Casa de la Cultura y pues a veces no estamos pero el horario normalmente es de 8 a 2 y de 2 a 6 ya miércoles y jueves que son la escuela de danza es de 2 a a 8 y media de la noche que estamos ahí pues en la clase de danza pero sí siempre es de 8 a 2 y de 2 a 6 hablando un poco y ahondando un poquito más acerca de lo que es estas expresiones culturales Isabel cuéntame acerca de una noticia que escuché no hace mucho tiempo donde decía que las personas que tienen expresión cultural de pronto estas personas que viven en el área de pronto urbana y también rural y que ya llevan mucho tiempo tocando su guitarra que son unos grupos que vienen desde mucho antes que tienen 30 40 años que se presentan en las fiestas del campesino y todo esto que iba a haber un seguro para estas personas o una bonificación para estas personas como podríamos nosotros a través de ti contactarnos con las entidades que puedan asegurar estas personas de pronto dándoles un incentivo mensual bueno no sé cómo puede ser esto claro que sí pues eso es con la convocatoria de EPS esa se hace anualmente entonces claro conmigo lo pueden hacer porque pues también me encargo de llenar todos estos formularios y enviarlos al ministerio eso es con el ministerio de las culturas las artes y los saberes y ya pues yo creo que que lo importante es que se que me den a conocer quiénes son estos exponentes que llevan tantos años porque es para personas mayores de 60 años que lleven más de 20 años de carrera artística ajá entonces sí claro si cumplen con las condiciones de la convocatoria de EPS claramente se pueden postular y eso les genera una pensión artística a todos estos exponentes y es muy importante entonces las personas que sepan de grupos musicales o personas que canten individualmente pero que hace tiempo sacan su guitarrita y que participan en todos estos eventos para que estén aquí muy pendientes se contacten con Isabel al 310-414-8018 ya se los digo más despacio si de pronto no pueden estar aquí no tienen acceso al pueblo porque están en las fincas entonces llamen por favor al 310-414-8018 y ella pues los va a dirigir cómo es que se tiene que hacer para contactarnos con este ministerio de cultura para que puedan recibir de pronto esa bonificación que tan merecido lo tienen bueno Isabel acá en Filadelfia Caldas tú te vas a dar cuenta que somos amor de hermanos en las fiestas deportivas juegos regionales del paisaje cultural cafetero van a haber muchísimas personas apreciando todo lo que se hace tienes de pronto algo para sorprender en agosto que se viene este evento tan importante nos vas a sorprender con algo cuéntanos danos un pequeño abre bocas aunque es muy poco el tiempo que llevas pero bueno esperamos pues que nos comentes cómo va esto bueno pues uno de los propósitos para esos juegos pues obviamente apenas se está hablando cómo se va a hacer el cronograma y todo esto pero uno de los objetivos es poder llevar en el desarrollo en el desfile de apertura y en el desfile pues de regiones a toda la escuela de danza toda la escuela municipal de danza no solamente los de acá sino los de las instituciones rurales es importante que se visualice todo este proceso y además de eso hacerle una apuesta al turismo hacerle una apuesta bien importante al turismo que pues finalmente en estos juegos es donde donde está la mata de los turistas en donde podemos pues aprovechar esa economía y que se potencie todo esto que hace parte también de nuestra cultura y que la gente sepa qué es lo que nos nos representa y se trata es de una de un turismo responsable y de calidad entonces bueno para qué más que tenemos aquí la representante de la cultura de nuestro municipio ella es Isabel Román agradecerle por el tiempo que ella delegó para venir aquí a compartir muchas gracias sabemos que es muy ocupadita gracias Isabel muchas gracias a ti Johnny muchas gracias al canal y pues nada para lo que necesiten ella tiene en mi número las puertas de la Casa de la Cultura están abiertas para todo el mundo y pues esperamos hacer una gran labor en este primer año y que en cada año sea muchísimo mejor porque tenemos ese potencial ella es una profesora muy joven y con muchísimas ganas y con una luz maravillosa que sabemos que va a seguir con esto de la cultura muy en alto y para todos ustedes cierto si eso es para ustedes claro que si terminen de pasar un rato bien agradable chao Isabel chao a todos chao Johnny chaito